Hola, ¿qué tal amigos? Brasil derrotó a la selección mexicana en partido amistoso celebrado en Texas y última prueba de Jaime Lozano y compañía de cara a la Copa América 2024. Todo comenzó con la conducción de Sabiño desde la banda hacia los tres cuartos de cancha de México y el pase filtrado para Andreas Pereira en la media luna. El atacante del Fulham controló en dos tiempos, se quitó el marcaje de Edson Álvarez y Johan Vásquez y disparó cruzado para vencer a Julio González. Con el 0-2 en el marcador, Jaime Lozano y Dorival Jr. realizaron cambios. Por parte del tri, Carlos Rodríguez y Luis Chávez abandonaron la cancha para dar su lugar a Orbelín Pineda y Alexis Vega. En cuanto a la canariña, Lucas Paquetá, Hendrik y Pepe vieron minutos por Pereira, Eva Nilsson y Martinelli. El segundo gol de Brasil provocó la lamentable reacción de la afición mexicana que volvió a corear el grito homofóbico en el desegde de arco y obligó al árbitro central a ejecutar el primer paso del protocolo de la FIFA en contra de la discriminación. Cuando parecía que el tri sellaba la derrota por un gol al 93, Guillermo Martínez encontró un balón en el área y en dos remates logró batir la portería de Alisson para empatar 2-2 y hacer explotar al Kyle Field. Para México, centro al área de Cortizo, cabecón, pegó en el palo, pegó en el palo, gol de México, gol de México, gol de México, gol de México, Martínez. Tras una serie de rebotes En el corner, en el primer palo La atacada de Alisson Le quedó al recientemente ingresado Guillermo Martínez Se llenó el empeine zurdo de pelota La cruzó, no pudo hacer nada Alisson, empató México Nico 93 de partido México 2, Brasil 2 Guillermo Martínez, el autor del gol Premio al mérito, al esfuerzo, a la búsqueda Y todos los condimentos que le quieran poner Porque el que había cabeceado había sido El propio Martínez La pelota impacta en el poste Y en lugar de darla por perdida Martínez la va a buscar, va a buscar la réplica Va a buscar el retruco Terminó golpeando la pelota con pierna izquierda Fusilando a su vez también a Alisson Becker Un gol glorioso para México Que consigue este empate parcial entre una Brasil Que lo había dominado Se durmió en los últimos 10 minutos Y finalmente se quedó con el empate parcial Y la pelota la tiene por derecha Pepe, increíble ¿Sabes qué pasa? Los que entraron en Brasil No entraron Mano a mano contra Reyes Entre dos lo marcan, enganchó Se sacó de encima la de Orbelín Pineda Centro ¡Endry! ¡Gol! Es una bestia ¡Gol de Brasil! ¡Gol de Brasil! Y la canarinha ¡Gol de Brasil! ¡Gol de Hendry! ¡Centro de Vini! ¡De cabeza a Hendry! ¡Al palo más lejano de González! ¡Brasil 3! ¡México 2! Brasil siendo Brasil Tardó poco para darle la vuelta al marcador Cuando Vinicius alzó la frente Y se entró para el remate de cabeza De Hendry La joven figura del Real Madrid Colocó el esférico cruzado Para el 2-3 definitivo Que dejó a México con saldo de 1-2 En partidos amistosos Antes del debut en Copa América Bueno mis amigos Hasta aquí este video Gracias y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao!